Todos están llorando, llorando Oídos, y déjense eso Dí que no, dí que ayúdame a entrar Que por favor, quiero entrar Y que no sé qué, vajena que estoy focó Nadie está focó en Nueva York Si tú estás en Nueva York, no estás focó Tú sabes qué es lo que es Estamos aquí en Panamá, la arena está ¡Ja! Tú sabes qué es lo que es Los shoting a toda mi gente Discúlpeme señor Oficial, yo tengo mis permisos Para este baile oficial La gente quiere plena en el ghetto Tan cansada del eco, de la bala y del no Señor oficial Mi barrio tiene guerra en la calle Ya tú sabes En Delroy, cómo está allá Yo Pana Junior Máximo respeto a toda mi gente allá De parte de Japanes ¡Crime! ¡Boom! No lleves pistola, lleva tu vaca